Entonces, gobernar tiene un coste y evidentemente cuando uno toma decisiones, pues hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Y el gobierno parece que quiere hacer todo gratis, quiere hacer todo agregando a todo el mundo y satisfaciendo a todo el mundo. Entonces, eso es algo que no es posible. El gobierno tiene que tomar decisiones, ya ha desaparecido, ya no tenemos encima el estado de alarma, ahora las competencias son plenas del gobierno de la Junta y tiene que tomar decisiones. Tiene que establecer protocolos claros en los colegios, en los centros de educación, para que puedan abrir en septiembre y tiene que establecer, pues, decretar que la administración vuelva a funcionar con la normalidad que ahora mismo permite la situación. Con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas precautorias y profilácticas que estén a nuestro alcance. En eso no hay que escatimar, pero evidentemente lo que no puede ser es que los ciudadanos perciban que su administración ahora mismo sigue en estado de shock, que su administración está viviendo como lo más duro del confinamiento. ¡Gracias!